Quieren kunciar? Dice Si no hay agua tambiénこんci Gr CARREA Arrayar Si no hay agua también dishonor sin querer Opa alicralla Pinky La cadenanie que se La cadena monstro Una candela que la gente quiere gozar Hay catrachos, hay catrachos Hay catrachos, hay catrachos Para que no te lo pudiera estar sin a todos ¡Vamos! 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 Quiero que tú lo hagas Si no tienes dinero No te preocupes más Yo te daré la yuca Y todo lo demás Para que tú lo hagas Con mucho más amor Bailando la punta Bailando mi ritmo Bailando la punta Tú lo vas a hacer Tú la trupa Tú la pela Tú la raya Tú la mueves Tú la bate Y ya sabes correrás Esta vez que quiero, quiero que tú lo hagas Si no tienes dinero, no te preocupes más Yo te daré la yuca y todo lo demás Para que tú lo hagas con mucho más sabor Bailando la punta